Lidia Valentín, Javier Clemente, Felipe Reyes o Alex Correggia son los nombres principales de la sexta edición del Costa Calidad, región de Murcia, Sport Business. Se va a celebrar el 9 de noviembre en el Teatro Circo de Murcia y como siempre va a contar con varias mesas redondas, encuentros de co-working y un fin solidario que este año va a ir para la Fundación Aladina. Algunos de nuestros ponentes están siendo perseguidos constantemente por nosotros durante tres años para que finalmente vengan a Murcia. Estamos teniendo un programa que es de carácter élite internacional. De todo lo que se va a recaudar va a ir directamente de forma íntegra a la Fundación Aladina que hacen un trabajo que nos faltan palabras para agradecer. El cross de artillería cumple 20 años y lo va a celebrar el 19 de noviembre con cuatro caras.